¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? Ahorita los necesito Hoy que la cosa anda mal ¿Dónde están? No me hagan pensar mal Que me buscan cuando ocupan Y yo no me sé raja Oye amigos falsos, solamente hay falsos que pretenden ser amigos ¿Quién es uno de ellos? Diga tu dorita que voy a cortar parejo Sin importar parentesco Quiero ver con cuantos cuento Ando tambaleando Pero falta menos para levantar la cosecha Y ahí vienen las duenas De aquellas corrientes que del tronco hicieron leña Decirles lo que son Evitenme la pena Y suena y suena M.S. chiquitita M.S. chiquitita M.S. chiquitita M.S. chiquitita M.S. chiquitita Pero falta menos para levantar la cosecha Y ahí vienen las duenas De aquellas corrientes que del tronco hicieron leña De decirles lo que son Evitenme la pena M.S. chiquitita M.S. chiquitita M.S. chiquitita M.S. chiquitita